Este es el momento en que las autoridades hacen efectiva la orden de captura contra Lorena Galeano Quintero, o cañera residenciada en Medellín, y quien según las autoridades hacía parte de un grupo de personas que había prestado sus nombres para ocultar dineros provenientes del envío de cocaína a Estados Unidos. Galeano Quintero, esposa del extraditado alias Bambán, estaba siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que recopiló material probatorio suficiente para identificar y desarticular una organización sindicada de blanquear dinero producto de actividades de narcotráfico. La mujer fue presentada en audiencia concentrada que se cumplió en el Complejo Judicial de Paloquemado, en Bogotá, donde se le imputaron los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. El juez de control de garantías avaló los argumentos de la Fiscalía y le impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario, enviándola al buen pastor en la capital del país.